Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis pues cada semana ¡Muchos besitos! ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Os traigo cosas muy chulas Bueno, ya os he hablado por Instagram, ya os he hablado, os voy a enseñar cositas de una nueva web online que es esta de aquí, ya la conoceréis todos, Temu Habrá gente que no porque es una web nueva como ya os digo pero bueno, deciros que es completamente fiable, que ya he hecho un primer pedido con cosas que me han llevado a la casa también os estuve enseñando por el canal del blog que tuvieron un juego para iniciar porque lleva un poquito de tiempo aquí en España y bueno, os voy a enseñar todas las cositas random, creo que voy a dividir el vídeo en dos porque me han llegado muchas cosas, he pedido mucho, sí, he pedido mucho y hay cosas muy variadas y cosas muy top así que si no te quieres perder todo lo que he pedido en la página de Temu quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo primero que os quiero comentar es que diréis Temu, ¿qué es? Para las que no lo sepáis pues es una página de venta de artículos online completamente fiable pero que lleva poquito tiempo operando aquí en España ¿Cómo se han querido dar a conocer? ¿Cómo se han querido difundir por redes sociales y tal? Pues regalando cositas gratis en el inicio de su inauguración de la web Yo como ya sabéis que soy una riesga, yo vi que todo el mundo estaba jugando a un juego que Temu, que Temu y yo ahí mismo me descargué la aplicación que aquí la podéis ver es esta de aquí pone Temu le pulsamos y tienen ofertas por la gran apertura de hasta el 90 tienen ofertas por la nueva apertura de hasta el 90% de descuento que hay cosas que merecen mucho, mucho, mucho la pena porque incluso he visto hace poquito una mochila de viajar de cabina de avión de las que valen 47,50 euros en cualquier otra web en cualquier otra plataforma en cualquier otra tienda online y aquí la he visto por 2,80 euros señores, 2,80 euros ¿esto por qué lo están haciendo? que hay mucha gente que dice uy, esto no es fiable esto es un timo esto es una estafa pues no lo están haciendo por la inauguración darse a conocer hicieron el juego que a mí me han llegado un montón de regalos gratuitos me han llegado un montón de regalos completamente de manera gratuita y es fiable es fiable y he querido hacer el primer pedido a la web, a la página para enseñaros las cositas y que vieseis pues la calidad de los productos tienen productos de todo esto es vamos tú te metes y tienes secciones zapatillas belleza y salud zapatos de mujer ropa de hombre ropa interior cocina y hogar ropa de mujer de deporte al aire libre cosas de papelería juguetes cosas para las mascotas decoración del hogar cojines hay de todo de lo que os podéis imaginar y es de las webs que están operando hoy en día que en precios tienen los precios más económicos y además si tú no estás satisfecho con el producto no te convence y tal lo puedes devolver de manera gratuita con sus plazos y sus cosas pero de manera gratuita que hoy en día pocas webs pueden decir que hagan eso ¿vale? empiezo a enseñaros no me enrollo más y empiezo a enseñaros lo primero que os enseño es ya os digo que voy a dividir el vídeo en dos porque tengo dos bolsones grandísimos ¿vale? entonces pues voy a hacer este y próximamente haré el siguiente porque no sea muy pesado pero tengo cosas muy top bueno he pedido esta barra que tiene 60 centímetros es una barra de luces LED y la vamos a abrir tarda muy poco en llegar los paquetes es una cosa de las que me alegro y que me que digo tengo que decirlo en el vídeo ha tardado muy poco muy poco en llegarme muy poco en comparación con otras webs muy poco en llegarme ¿vale? la barrita es esta de aquí que no sé todavía si la voy a poner en la cocina porque va a pegar tiene aquí las instrucciones va pegada con estas dos pegatinas y creo que la voy a poner en la parte de abajo de una estantería que tengo en la cocina y funciona tú le pones aquí su su batería aquí va cargada con un con un cablecito de puerto pequeño a USB la cargas me parece una pasada tenía un precio tirado de precio súper 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 económico súper económico ¿vale? tiene ahí sus luces y va simplemente pegadito para armarios que tú abras la puerta y de repente se te ilumine para ver todas las camisetas todas las camisas me parece una pasada si me va bien que lo estaréis viendo por pantalla lo voy a intentar voy a pedir más para armarios de mis niñas que no tienen sistema de luita pues lo voy a pedir porque me parece que está genial había de varios tamaños y de varios modelos yo lo he elegido en plata pero que también sepáis que lo teníais la barrita en negro ¿vale? esto está en plata pues también estaba en negro para cocina en oscuro por ejemplo mi cocina de la cochera pues está genial vale eso por ahí más cosillas que he pedido tenía muchas cosas así en plan de juego y cosillas para los niños que he pedido varias cosas no sé si saldrán en esta bolsa toda o saldrán en la otra pero por ejemplo una de las cosas que he pedido es esto esto valía céntimos muy poco muy económico muy económico he pedido esto que es un juego de madera este lo tengo sin abrir pero tengo ya otro que ya lo he estrenado y he jugado con mis niñas a morir yo lo meto en esta bolsita de organza y esto lo llevo yo siempre en el bolso en el bolso del carro porque mirad cuando vamos a tomarnos algo a un restaurante a un bar o algo y tienen que estar sentada y esperar y como que se desesperan se aburren y tal pues para que no la guíen para que no se desesperen he cogido varios juegos de la página web y siempre voy cambiando yo cuando salgo que sé que vamos a estar un rato sentado en algún sitio y que se pueden desesperar las chiquillas y los niños son niños pues siempre le intento echar para al final no acabas con pantallas contándole el móvil tú desesperado porque te quieres tomar algo tranquilo y darle el móvil y te chupen pantalla esto y varias cosas que he pedido más que ya os la iré enseñando no sé si saldrán todas en este o en el otro en el siguiente vídeo esto es un tren en raya a mi niña le encanta jugar a esto y yo le digo venga tú que quieres la azul en la blanca y jugamos al tren en raya y se entretiene si hay otros chiquillos de otras parejas pues entre los niños juegan que no con la hermanita aunque no sea no sepan jugar la hermana muy chica al tren en raya pero empiezan a poner ficha y ella se entretiene pues esto es una recomendación que les doy a los papás que antes de desesperarse pues que opten por cosas de estas vale y la vida será más fácil pues esto está incluso para regalos de cumpleaños de que el niño quiera devolver a los invitados un regalito me parece que está muy bien y es de madera y me parece que está genial así que os doy por ahí de datos otra cosa que he pedido esto de aquí hay cosas de tecnología que yo me muero yo me muero porque a mi todas las chuminas de tecnología ya sean micrófonos ya sean altavoces ya sean para hacer fotos a distancia con un mando que te haga el selfie o la foto desde lejos a mi todo ese mundo me encanta porque es mi trabajo me dedico a ello y todo lo que sean cámaras fotográficas mejoras para el ordenador micrófono altavoces cosas de tal me chiflan y en esta ocasión me he pedido esto de aquí que diréis ¿qué es? ¿qué es? ya se me ha caído al suelo pues es una luz LED para vídeo pero es que trae mira trae su soporte yo esto lo quiero para el móvil ¿qué trae? trae el soporte que es una pinza ahí la podéis ver la pinzita y trae aquí como una especie de de tornillo que esto va directamente a la cámara o al foco y va pillado al móvil donde lo quieras poner pero yo principalmente lo quiero para el móvil este en sí es el foco es el foco que me parece una pasada bueno tiene que poner 5W de 3720K 2000A esto esto tiene potencia a ver si viene un poco cargado si se ha iluminado bueno ahí lo podéis ver lo cargaré un poco además tiene una luz mirad mirad que cambio o sea normal y ahora tú te estás grabando con con el móvil y tienes tu pedazo de luz esto yo para los vlogs vamos una pasada pero una pasada y os lo voy a enseñar como va os lo voy a enseñar bueno trae su cable de carga que ahora lo pondré a cargar un poquito más para que tenga más potencia y esto va tal que así todas las cosas de tecnología me chiflan para que sepáis que tenéis en la página de Temu mil cosas trípodes aros de luz foco lo que queráis lo que queráis cargadores baterías de todo de todo bueno esto va así ya lo he enganchado esto es articulable más para adelante más para atrás y esto es una pinza que la pones tal que así es que me muero me muero mira me encanta voy a hacer una grabación y os la pondré por aquí para que la veáis vale yo me meto en mi cámara le doy a vídeo y yo ya puedo bloguear de manera muy diferente muy diferente ¿por qué? pues porque no es lo mismo grabar con buena luz que grabar con mala luz no es lo mismo chicas no es lo mismo voy a hacer un vídeo a ver ay que cambia de luz también luz blanca luz azul o apagado ay mirad la diferencia apagado y encendido o sea alucino me encanta me encanta me encanta me encanta pues bueno que sepáis que sepáis que tenéis esta herramienta también en Temu voy a dejar el enlace en la cajita de información para las que entiendo que os interese pues sí lo voy a dejar en la cajita de información ¿por qué? porque vamos a seguir sacando cosas a ver he pedido cosillas de tecnología a ver qué más saco por aquí cajita que tengo yo por aquí ay me muero ya lo habéis dobla me muero pedí también cositas te enseño pedí también cositas para el cumple de Ximena que va a ser dos cumples uno lo va a hacer con antelación en el cole con sus amiguitos del cole y quiere que sea de Mulán de Mulán pero luego quiere su cumple que es en verano que lo haremos con la familia aquí en la casa pues ese quiere que sea con la piscina con barbacoa con colas de sirena y quiere que sea de la sirenita de sirena entonces ¿yo qué he hecho? mira que es que tiene aquí eso ¿qué he hecho yo? pues he pedido esta monería monadísima de aquí mira diréis ¿esto qué es? pues esto es una medusa señores esto es una medusa yo es que muero yo muero lo estoy desenliando porque viene así como enrolladita y esto es pues una medusa efectivamente con sus trenzas de tul que yo cuando lo vi dije ¡ah! para mi niña para su cumple trae una lucecita led que tú le das aquí vale mirad tiene aquí el sistema ¡ah! que con tantas patas de aquí tiene el sistema vamos a darle a la luz esto se le da de aquí ¿de aquí o de allí? ¿de dónde? a contra de aquí ¡ah! que me muero mirad chica va a alucinar Jimena va a alucinar pues pedí solo una creo o a lo mejor vienen más en el otro paquete pero es una medusa de adorno que había de varios tamaños de varios colores esto después de noche ya veréis como esto se tiene que ver de bonito si la pulsa otra vez parpadea diferente y si no se queda fija la luz espero que se esté apreciando en la cámara y lo veáis bien pero me parece un espectáculo una preciosidad esto valía 2 euros o cosas así muy económico que sepáis que eso por la por la gran apertura por la inauguración de la página web pues que tienen hasta artículo hasta el 90% de descuento yo os dije que vi una mochila maleta de estas de viaje que valen 50 euros a 2,80 euros o sea que merece la pena descargarte la app echa un vistazo y cosas que oye que valen un dinero pues cogerla con el 90% de descuento por ser la inauguración los primeros días la web está genial y es totalmente fiable ya os digo que las cosas llegan muy rápido muy rápido yo conseguí los regalos de la hicieron como un juego que de vez en cuando lo activan y yo al principio lo hice y gané bastantes regalos gané un reloj digital gané varias cosas y era completamente real yo sé que hay gente que pues que no se fía mucho pero que es totalmente real otra cosa que pedí que es por otra cosa que os voy a enseñar ahora otra máquina estos son papel de pegatina adhesivo papel térmico papel térmico que funciona con una impresora que es lo que os voy a enseñar ahora bueno me venían tres rollos metidos en esta caja vienen tres rollos con tres seis nueve rollos de etiqueta con pegatina adhesiva termo pues papel térmico que la impresora funciona con calor el calor es el que va escribiendo las cosas y diréis y tú para que has pedido esto pues yo os voy a enseñar lo siguiente esta es la culpable de que yo haya pedido esto y es que también vi que tienen un apartado de tecnología de tecnología con cosas súper chulas y pedí yo estoy todo el día haciendo paquetes sacando envíos ya sea de vintage ya sea de esen del tema de los maquillajes yo estoy todo el día preparando paquetes y haciendo envío ¿qué pasa? que yo lo imprimo con un folio normal con mi impresora de mi ordenador pero me parecía súper útil tener una impresora de etiquetas de envíos de etiquetas entonces ¿eso qué hace? pues ¿veis esta etiqueta de esta caja? pues me saca la etiqueta en grande con la dirección el teléfono los datos de la persona la dirección de envío y me lo saca me lo imprime que cosa más bonita bueno que sepáis que había muchas yo he cogido pone mini printer M04S ese es el modelo M04S de la marca esta de Fome Fomemo o Fomemo sí Fomemo ahí lo podéis ver con la setita esa es la la marca de la impresora ah que cosa que me muero yo ay que rosa ay que rosa por favor bueno te trae estos papelitos de seta precioso ay por favor que bonito como para hacer scrapbook y todo eso trae varios varios folios de pegatina y mira el aparato en sí que cosa más bonita ay que cosa modelo 04S mini printer de la marca que os he dicho me muero me muero trae el cable trae el cable que se enchufa por aquí en rosita es preciosa y ya tengo mi impresora para meterle el papel el papel térmico la enciendes por aquí con este botón que no sé si aprecio en cámara pero está rojo ahí lo podéis ver y tengo que investigar porque yo no tenía una cosa de estas nunca tengo que investigar pero bueno se le se abrirá eso se abre tiene el rollo de papel ahí tú lo pones y desde el móvil desde el móvil o el ordenador va por creo que es bluetooth o por wifi lo conecta y mandas la etiqueta de envío la manda aquí te la imprime ya con su pegatina nada más para ponérsela al paquete yo esto me va a solucionar muchísimo la vida y que hice yo pues pedí muchos paquetes muchos paquetes para tener para imprimir todo lo que yo quisiera me parece una pasada me parece una auténtica pasada esto es una maravilla ya os diré ya os contaré ya os lo enseñaré en un blog más detenidamente pero vamos tenía muchas ganas de tener este aparato y por fin lo tengo bueno hasta aquí va a ser el vídeo de hoy no quiero hacerlo muy largo muy extenso espero que sepáis que tengo otra bolsa así de grande con cositas y cosas que me tienen que me faltan por llegar que en cuanto me lleguen también o lo grabaré en un haul y os lo subiré como vídeo extra encantada de verdad temo echarle un vistazo descargaros las investigas por internet que es totalmente fiable que lo único que han hecho dando regalos y con los códigos de promoción bueno deciros que me han dado código de promoción que es os lo voy a decir porque también hay unas letras y unos números para que os salgan las compras también un porcentaje más económico con mi código y mi código es PIC8388 lo pondré por pantalla pero que sepáis que a la hora de echar las cosas en la cesta y pagar poniendo ese código pues os van a hacer un tanto por ciento de descuento que también está genial aparte de los descuentos que ellos tengan en la web de la gran apertura de la gran inauguración de esta tienda online así que nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame el dedito arriba que yo lo sepa no olvides suscribirte al canal con el botoncito rojo que ponen por aquí abajo suscribirse y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo un besazo enorme chau